Y antes de entrar de lleno con el video, te recuerdo que tenemos nuestro podcast Error 406 Donde mi prometida Miss Pink y yo, Mr. Black, les hablamos de anime y videojuegos desde la perspectiva de una pareja Que ya tiene varios años juntos y ya tienen cierta edad Ya tenemos 3 capítulos en el canal en donde hablamos de nuestra vida en pareja Y como es vivir con un gamer y como es vivir con una chica que le gusta el anime Así como también de la edad dorada del anime y los videojuegos y mucho más Así que recuerden, nos esperamos ahí en Error 406, entretenidamente no aceptable Y hola chicos, bienvenidos una vez más a la guardia del sensei en la guardia gamer Y en esta ocasión seguimos con Blasphemous 2 Pero les traigo un video especial antes de subir el último video de, bueno, del modo historia de Blasphemous 2 Y bueno, en esta ocasión, este, por ahí Primeramente ya tenemos nuevo parche, este, pero en esta ocasión no vamos a probar el parche Sino lo que vamos a hacer, vamos a enseñarles todo lo que son Todas las resonancias especiales que tenemos dentro de Blasphemous 2 Muy bien, esta es mi partida principal con la que terminamos el juego Aquí ya lo terminamos, estamos al 98% Tendremos un capítulo especial, perdón Obteniendo el otro 2% que nos hace falta Y mientras tanto vamos a regresar a esta parte Bien, vamos a viajar a la ciudad Y bueno, si ustedes se preguntan Oye, Mr. Black, ¿de qué rollo estás hablando cuando dices de resonancias? Bueno, con mucho gusto te diré que son las resonancias Si no, sin antes de dedicarle este video y todos estos esfuerzos a mi chica especial A mi Miss Pink que me acompaña y me apoya en todas las locuras que tengo en mente De verdad, te lo agradezco muchísimo, mi amor Sabes que eres el amor de mi vida, te amo un montón Y muchas gracias por todo el apoyo Te amo y todo este esfuerzo te lo dedico para ti con todo mi corazón Muy bien, pues las resonancias Si no, nosotros nos vamos al retablo de fervores Cada figura que nosotros ponemos dentro de nuestro retablo Ahora sí que obtiene un valor agregado Si combinamos estas figuras Por ejemplo, estas son las más básicas Que creo que todos llegamos a conocer porque son lógica Por ejemplo El veterano con tempestad que aumenta daño de relámpago Y aumenta daño de sarmiento Pues nos da ira tempestuosa Que a los grupos de sarmiento y centilla pueden caer relámpagos desencadenados Que dañan a enemigos cercanos Que ya lo habíamos visto, que está muy bueno Lo que es el ungido con la purificada Que nos da defraglación Que es que algunos grupos de veredicto Refuerzan los grupos de veredicto Creando explosiones cuando están siendo en fuego Y por ejemplo también lo que tenemos El castigado con el guía Que nos da rosario del tormento Que rosario cegador lanza una onda cortante Que causa daño místico Ok A ver, me equivoqué Y bueno, y estas que son Sigamos, son básicas Fervor de Gregal Que aumenta la fuerza de veredicto Esto es interesante Pero además de esto Tenemos otras 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 combinaciones de retalos Bastante interesantes Voy a proceder a quitar todas Las Las figuras que tenemos Porque tenemos cosas muy interesantes Que descubrir Ojo Estos retablos Yo no los descubrí Nada más descubrí por mí mismo Este Los que les enseñé Que son digamos De lógica Y bueno Vamos a ir con el primero Que es Con la mujer Del rostro robado Con el flagelante El flagelante Que reduce la penalización Wow Tenemos Oración apócrifa En torno a versiones Ocultas de ciertas plegarias Que nunca deberían Volver a pronunciarse Muy bien Esto quiere decir Que en algunas plegarias Algunos rezos Vamos a tener Este Ciertos efectos especiales Vamos a ir A un lado Donde tengamos Este Enemigos cerca Algunos Algunos de los rezos De los cánticos Tienen Tienen formas especiales Por ejemplo Vamos a ver este Que si se fijan Esto se dice rojo Es de color rojo Causando más daño Vamos a A probarlo nuevamente Si los dos Lo utilizamos Hace un daño Mucho más consistente Más poderoso Ojo Que ya vimos Que no No es con todos Si probamos con este Es exactamente lo mismo Pues si Aquí la cuestión Va Va a ser Ir probando Mira Este por ejemplo La llama Es roja Nos provoca Más daño Está bastante interesante Ahí solamente Se iría a ir probando Para ver Cuáles son las que más Le comien a ustedes Muy bien La combinación Que sigue Es el bueno De trifón Con el alquimista El cual nos da Réplica espinosa Que crea una barrera De espinas Al recibir un golpe Que inflige daño De mi asma Y es tal cual Como lo dice Si nos golpean Nos crea No es muy poderosa Entonces Con enemigos Un poquito más 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 pesados Como este Pues no No va a ser La gran diferencia Pero ya si nos vemos Si nos vemos acorralados De repente Pues si puede ser Una buena opción Bastante interesante Esto también Como en las pruebas De combate De la De los velatorios Se llamaría Muy interesante Y bueno Esto es básicamente Todo de esta De este retablo No tenemos más Más que ver Es el partizano Con el alquimista Ya está bien Que el alquimista Aumenta el tiempo Para realizar un bloqueo Y Y el alquimista Que nos aumenta Daño de mi asma Y esto No Y esto Nos propicia A bloquear un ataque Miren Chequen lo que va a pasar Dejamos una nube De mi asma Otra vez Ahí se alcanzó A ver Es como Una pequeña nubecita Que pues Provoca daño Daño de mi asma O sea Por acá tenemos Otro enemigo Para que lo puedan Alcanzar a ver mejor Aquí con Con enemigos Pequeños Debe ser muy útil Ahorita Aquí por ejemplo Ese que es Un perfect timing Te lo echas De volada Está muy interesante Está muy 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 bueno Vamos a probarlo Otra vez Para que Para que lo vean Incluso a lo mejor Pongo una cámara lenta Por ahí Para que lo vean Con más detalle Entonces Si todavía no han acabado El juego Y ya tienen Estos retablos Utilícenlo Porque mira Por ejemplo Ese está buenísimo Está de pocas Si eres Si eres muy Muy partidario De De reservar Mira Bloqueos perfectos Estos enemigos Te los echas De una Y ahí está Y de paso Tenemos De paso Tenemos Tenemos lleno El medidor De Este Del pacto De sangre Muy bien El que sigue Tenemos al mismo Partisano Pero Vamos a poner Al demente Que aumenta La duración De pacto De sangre Y esto Nos da Ira Insaciable Matar Un enemigo Durante El pacto De sangre Renueva Su duración Esto está Bueno Esto está Bueno Si aquí Nosotros Activamos El pacto De sangre Fíjense Como Renueva La duración Esto está Muy bueno Por ejemplo Para 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 Enemigos Que Aquí por ejemplo Vean Y esto Nos dura Prácticamente Infinito Ya Y luego Si aumentamos Además de que Aumenta El tiempo Lo renovamos Con cada enemigo Caído De verdad Está bien Está muy OP Ya está Muy bueno Entonces Si este Lo sabes Utilizar En zonas De combate Nuevamente De verdad Te va a resultar Bastante bueno Ahí está Lo activamos Y vean Como lo rellena Todo Todo el medidor Está muy bueno Vamos a dejar Que caiga un poco Vamos a dejar Que baje Miren Va bajando Va bajando Lo matamos Lo matamos Y pum Se llena Neta Está muy bueno Estas son las que A más me gusta Para si eres Usuario De Usuario De De ruego al alba De verdad Yo creo que es Muy buena Muy buena opción Muy buena opción Ahora vamos Ahora vamos A quitarlos Y vamos Con El saqueador El saqueador Y el alquimista Nuevamente Este Tenemos El protagonista Y tenemos Uno nuevo Que este Se llama Zarza y espino Al esquivar Se invoca Una barrera De espinas Que daña A los enemigos Atravesados Vean Este Está muy bueno Chequense Este Puedes hacerte Algunos enemigos Así sencillísimo Este por ejemplo Con enemigos Como este Wey Que son Bastante molestos Te las puedes Te las puedes Reventar De una Entonces Está Está muy bueno Y tenemos Y tenemos Más Tenemos Otro Otro También así Entonces Veo O sea La verdad Está 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 Muy interesante Está 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 Muy Interesante Bien O sea Estos Ya aquí Los enanitos Estos Que yo Los odio Ya no son Un problema Este es Muy bueno Para Si eres Speedrunner Este Te va a dar Un montón Te va a hacer Un muchísimo Paro Y vamos Al que sigue Con el cual Vamos a poner A la peregrina Junto con Nacimiento La peregrina Junto con Nacimiento Que nos Da Descanso Diestro Beberos Matras Virilera Regenera Todos Los contadores De verdadera Destreza Este nos Va a ayudar Con Con Sarmiento Y Centella Yo no tengo Remojarado Sarmiento Y Centella Al máximo Porque ya no Tengo Ya no puedo Obtener Más marcas Del martiro Más que las Que tengamos Para escondidas Que me falta Encontrar Algunas Cosas Entonces Ahorita Tengo Solamente Dos Pero Miren Vamos a Utilizarlo Ahí Me equivoco Que Usamos Un matras Y se nos Rellena Este Junto con Otras Cosas Que veremos Más adelante Es Es Bastante Bastante Útil Nos golpean Utilizamos Un matras Y ya Tenemos Otra vez Veradera Destreza Si eres Un usuario Que Ahora Si Que Que utiliza Muchas herramientas Entre ella Este Efectivamente Este 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 Tu 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 Combo Definitivamente Y bueno Vamos Vamos A la Que Sigue Que Vamos A Utilizar Al Escribano Con Nacimiento Y Este Este Nos Da Fe Líquida Beber Matras Vilea Regenera Buena Cantidad De Fervor Muy Bien Esto Vamos A Utilizar Unos Cuantos Rezos Unos Cuantos Versos Y Utilizamos Un Matras No es La Gran Cosa Pero Pues Si Nos Regenera Algo Que En Un Combate Que Sea Muy Difícil Contra Contra Un Jefe Pues Si Nos Puede Ser Utilidad Utilizamos Un Matras Y Nos Regenera Un Poco De Nos Regenera Un Poco De Fervor Se Los Dejo Este No 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 Es La Gran Cosa La La Verdad Pero Pues Siempre Es Útil Si Siempre Es Útil Sobre Todo Si Eres Un Usero Que Que Este Le Que Le Resulta Por ejemplo Aquí Uno Matras Otro 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 Matras Otro Y así Nos la Llevamos Que Bueno No sé Si tú Estarías Dispuesto A utilizar Tantos Matras Para Cargar Tu Fervor Que Al fin Acabo Tienes Tenemos Al 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 Que 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 Al 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 ejemplo, lo combinamos con la mujer del rostro robado, y el flagelante, tenemos una combinación bastante interesante, tenemos más fuerza en las plegarias, y se nos acaba, y ya podemos utilizar más, es para esta ocasión vamos a utilizar a la novicia extactica, que aumenta el atrevimiento de los ataques, junto con nacimiento, nuevamente es nuestro personaje, y esto nos da tiempo alquímico, el tiempo alquímico detiene el paso del tiempo durante unos segundos tras usar un matraz biliar, por ejemplo, ya con el nuevo parche son dos segundos nada más, pero si estamos aquí por ejemplo, nos va a atacar, matraz, eso fue raro, detenemos tiempo, golpeamos, nos puede dar un buen escape, un buen escape, pum, detenemos tiempo, matamos, pum, detenemos tiempo, y vamos a ir con la novicia, la novicia estáctica, y vamos a esta vez a poner a Viridiana, la cual no restaura salud tras una ejecución, que es lo mismo hermanos, que detiene el paso del tiempo durante unos segundos tras realizar una ejecución, vamos a ver si uno de estos se deja ejecutar, pues no, no quieren, bueno, pero ya, este, ya, supongo que ustedes ya si lo, si lo prueban, les saldrá, a mí, pues no me quieren, no se quieren dejar ejecutar los monitos estos, así que bueno, vamos al que sigue para no perder más tiempo, la siguiente combinación es con el triferario, con el padre abnegado que nos da fe ardiente que reduce a cero el consumo de favor de veredicto estando encendido, está muy bueno, si quieren, vamos a, vamos, ahí está, está encendido fíjense que mientras está encendido, no genera, no gasta nada de fervor, absolutamente podemos llegar encendido, y hasta que no te hacemos un ataque, es cuando provoca daño, y esto, si eres un usuario de veredicto entonces nada más lo apagas, matas más enemigos la enciendes otra vez, y ahí lo vas a tener perpetuamente, si tú quieres mira nada más que mamón se ve, güey, mira nada más ahí está, ahí se los dejo vamos a la zona a la que estaba anteriormente para, me equivoqué mira, ahí los de los que hemos tenido encendido mira, ahí sigue encendido y cuál problema y nada más lo apagas golpeas más enemigos para generar más fervor lo enciendes otra vez y vámonos papá de este semestre de verdad muy buena opción, esto me hubiera gustado conocerlo como antes y pá, o sea está bastante, 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 bastante bueno y ya éstas serían ojo éstos serían los éstos serían los resonancias que algunas que tienen que ver con armas otras directamente no pero éstas son las estas son las resonancias que a nosotros nos van a permitir éste hacer ciertas cosas como ya vimos detener el tiempo éste causar, éste recuperar cómo sé a recuperar los contadores de verdadera destreza pero a continuación se vienen los más rotos de todos que ya en combinación con los que vimos nos pueden resultar bastante útiles bastante, bastante útiles porque además de causar más daño con nuestras armas cambian a veces el comportamiento de éstas antes de ir con antes de ir con con estas últimas nos falta ver una que es con el buen saqueador el veterano con la purificada ésta es la siguiente el veterano con la purificada ésto a lo mejor ya lo han visto por ahí pero es similar a lo que vimos con éste con salsa y espino ésto lo que va a provocar es invocar un relámpago por dónde vamos pasando lo cual les puede ser bastante útil mira, aquí por ejemplo tenemos dos madres wey madres y esto combinándolos mira, por ejemplo ahí aquí los enemigos que tenemos arriba nos va nos los vamos a echar de verdad esta está bastante buena ésta me gusta ésta me gusta mucho de mis favoritas ya que por ejemplo estos enemigos que son los curiosos y que queremos pasarnos las zonas rápido pues podemos ir haciendo esto y pues vamos a ir haciendo bastante bastante daño bueno y además esto sí esto sí lo combinamos con trifón y el alquimista con réplica espinosa que crea una barrera de espinas al recibir un golpe pues aquí por ejemplo si aquí nos quedamos y recibimos daño pues vamos esto es una manera muy buena pasiva de estar generando daño en dado caso en dado caso de que nos quedemos ya menos vendidos mira por ejemplo aquí ya está está bastante interesante eh mira aquí por ejemplo pum o sea está mira aquí esto es mi favorito que aquí nos sacamos a este vato sin pedo aquí vamos a verlos con los enanos de acá que ya saben como los amo y aquí pues ya nos los acabamos o sea de verdad está ya aquí pues ya aquí podemos ir haciendo combinaciones bastante buenas bastante interesantes y bueno ya viendo estas combinaciones chicos vamos a las a las combinaciones tochas hermano las combinaciones mamá mamalácticas las cuales son las combinaciones de armas voy a quitar todo esto bien y la primera ya la conocen vamos primera primero con las con las que tengan que ver con veredicto que es el ungido y esta ya esto es una que ya todos se la saben con la purificada que nos da defraglación que la fuerza de de algunos golpes de veredicto que la fuerza de algunos golpes de veredicto creando explosiones de fuego cuando está encendido y bien activamos a veredicto y pues esta ya se la sabe esta es un clásico yo lo usé yo lo usé para para matar a a veredicta es muy buen es una muy buena combinación causa bastante daño es devastador y si tienes un enemigo que absorbe daño y se queda quieto con esto hermano con esto te lo acabas esta digo ya ya es algo que todos se la saben muy bien vamos a la siguiente seguimos dejando al ungido pero nos ponemos ojo al alquimista al alquimista el cual nos da y esto nos da resina emponzoñada que esto hermanos míos como ya vieron ahí en la descripción sustituye la fuerza de veredicto por incienso tóxico haciendo que sus golpes creen nubes de miasma y fíjense esto la activamos y papá ve ve nada más que mamá láctico se ve y ahora provocamos daño de miasma papá yo sabía que esto se podía hacer bueno yo predecía que se podía hacer por precisamente por la estatua del del alquimista que aumentaba el daño de miasma y ve nada más ve nada más incluso deja un remolino ahí cuando da el golpe ya está bastante 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 bueno me gusta mucho esto es uno de los de los se ve me gusta mucho porque es el es que es el rezo es la es la animación más aparte el daño que hace hay que ser franco es un poquito menor al de defragración según yo pero vean nada más está bastante 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 bueno muy bien seguimos dejando al bueno de veredicto si de veredicto y ahora vamos a poner al confesor el cual dice que aumenta el daño causado cuando la acumulación de culpa es grande que nos da bronce purificador inflama veredicto con un con fuego oscuro nacido de la propia culpa aumenta el daño según la culpa acumulada entonces ahorita lo activamos y ve wey como se ven las llamas se ven más mamalonas ahorita pues en teoría no vamos ves que incluso se ve el calor wey se ve de poca madre esto se ve súper genial wey la animación el color está está poca madre se ve se ve buenísimo se ve se ve perroncísimo el efecto bueno como tenemos culpa no vamos a poder a poder a poder apreciarlo bien tenemos que ir a una zona donde nos podamos morir fácil para poder para poder verlo pero pues ahorita para objetivos del video este no no lo vamos a ver bueno y ahora tenemos ya lo que son las convenciones de veredicto verdad ahora si nosotros ponemos aquí de este lado a nuestro buen amigo el turriferario que reduce el coste de fervor al mantener encendido a veredicto y también ponemos al padre abnegado que reduce el coste de fervor de las plegarias que ya sabemos que nos dice que reduce a cero el consumo de fervor por mantener a veredicto en estado de encendido entonces podemos tener estos efectos estos daños wey sin estar sacrificando el fervor vive nada más vamos a hacer una comparativa vamos a vamos a quitarlo y vamonos con esta vamonos con este el fuego purificador para que vean vamos a hacer esta ruta solamente vamos a matar al mono de abajo con una con un con un dash caminando normal y vean el daño que se consume hasta aquí ok vamos a encender a veredicto que buxote hay matamos a los mismos hacemos el mismo dash adios adios y ve wey ve y lo seguimos mientras encendido ve incluso el efecto de pulsación que da y no bajamos no bajamos del segundo frasco de derecha a izquierda es bastante muy bien hay una vez terminado con y una vez terminado con las con los con los que nos da ventajas para veredicto vamos con los que nos da ventajas a sarmiento y centella empezamos con el veterano bueno el veterano y el el veterano y la tempestad que esa ya es una que ya todos se la saben ya están llenos los medidores hacen hacen más daño y pueden conectar al daño a los enemigos cercanos ah mira y nos acaba de dar el logro del veterano y en esto vamos creo que lo vamos a poder ver más a detalle en otra zona tengamos enemigos más más cerca ah me equivoqué otra vez más cercanos bueno pero ya tenemos esta ¿no? esta que también provoca más daño puede llegar a encadenar los los daños y pues es bastante bastante bueno que este es bastante bastante bueno ah me equivoqué no debe quitar el veterano este es bastante interesante vamos a poner al veterano con nuestro buen amigo deogracias el guía el cual nos da hoja encantada verdadera destreza carga las hojas de sarmiento centella con corriente de daño místico además puñalada saca crea una sombra que golpea tras un breve instante este está buenísimo este me gusta muchísimo este es muy bueno porque miren vamos a sacar la verdadera destreza este vato ajá y chequen como cambian las hojas incluso wey de aquí ahora no solamente hacemos daño hacemos nos dejamos hacer daño de relámpago para hacer daño místico wey esto está de poquísima madre y esto de haber sabido puede ser bastante bastante ayuda y aquí por ejemplo ah bueno esa sombra esa sombra que nos da un golpe extra vamos a que nos siga el wey esa sombra nos da un golpe un hit extra de daño de daño místico que la verdad es que puede ser bastante interesante y se ve bastante bastante pro eh voy a poner en cámara lenta para apreciarlo ve porque se ve puta eh o sea está bastante 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 buena muy bien aquí vamos a nos tratarlo de fervores y vamos a la que sigue poniendo al confesor en lugar de dio gracias el cual nos da plata purificadora una tormenta oscura nacida de la propia culpa recorre la plata aumenta el daño de relámpago de sarmiento centilla cuando según la culpa acumulada nuevamente este esta esto no lo vamos a poder ver ver bien a detalle porque pues ya saben no tenemos otra suficientemente culpa acumulada pero mira incluso como cambio color de las hojas como se ve así todo oscuro que este se ve muy bueno eh se esta esto con el con el daño al máximo con el daño acumulado con culpa acumulada puta se debe ver de poquísima madre wey neta 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 se debe ver muy muy debe provocar bastante bastante daño pero como les comento no lo podemos ver al 100% porque pues no tenemos culpa acumulada pero vea hasta el rayo se ve diferente según yo vamos a ver unas combinaciones bastante interesantes va a ser con este una de las que a mi me gusta muchísimo para para con con como se llama para con sermento y centella con esas combinaciones es llevarlo con es llevarlo con hoja encantada ah me equivoque llevarlo con hoja encantada y también equiparlo con con este con paso de la tormenta de tal manera que tenemos este paso para no perder nuestro daño de relámpago pero a su vez nos permite tener tener nuestro siempre para tener claro esto es si tu no quieres este aquí aquí nada más es el problema de que de repente nos quedamos un poco vendidos con este movimiento pero aquí yo siento que es una de las convenciones más fuertes y como como salmiento y centella se ve bastante beneficiado se ve muy beneficiado de los este del bufeo del aumento del upgrade que tiene al al tener la verdadera la verdadera destreza esta y me gusta porque te dan bastante movilidad y creo que yo será la que la que la que voy a usar en vueltas posteriores al juego pero también otra que podríamos utilizar la que recomienda se lo trae junto con esto ponemos a la peregrina junto con nacimiento y ya tenemos un combo perfecto para lo que sería traer a o sea ser un ser full aquí verdadera destreza daño de relámpago y wow esto será como que para mí el top si eres usuario de desarmiento y centella ve nada más ve nada más wey bueno estos enemigos son son verdaderamente sencillos pero mira por ejemplo aquí que ya no traemos nada ah no me deja subir consumimos más atrás y órale para la verdad yo siento que esta es una combinación esta es una este es el combo para mí el combo ideal si vas a traer a sermentos y centella este es el combo este directamente es el combo te la pongo en pantalla si lo quieres si lo quieres por ahí guardar te lo pongo así hoja encantada paso de tormenta y descanso diestro muy bien y una vez terminado con lo que tiene que ver con sarmiento y centella vamos a una de mis favoritas vamos a ver las que son de mi de mi arma favorita bien ya la conoce esta es toda una que todos se la saben el castigado junto con nuestro buen amigo de Ogracias es el guía nos da Rosario del Tormento Rosario del Cegador lanza una onda cortante que causa daño místico esta como les digo esta ya es una que todos 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 nos la sabemos ahí está la onda ahí está otra vez y pues bueno pues el pacto de sangre también hace bastante más daño vamos a una esta 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 no se la esperan esta no se la esperan no sé por qué lo quité vamos a poner al castigado junto a la tempestad wey la cual nos da ruego galvánico el pacto de sangre imbuye de relámpago la hoja de ruego al alba esta me encanta porque cambiamos el daño de ruego al alba por relámpago wey como la ves y causa bastante daño a los enemigos que son susceptibles a relámpago wey chécate esa esta esta me encantó wey cuando la vi porque enemigos que sean vulnerables a relámpago a daño de relámpago mira nada más es que ve wey es bastante bastante op este para igual para zona con muchos personajes porque también conecta el daño eh también conecta el daño vamos a vamos a nuevamente a viajar otra vez vamos acá porque según yo también conecta el daño si vi que lo que estuve probando no me es que no me lo sé todos pero si vi que conecta el daño bastante chido ya tenemos aquí el medidor y aquí wow lo activamos ve nomás ve nomás no siempre pasa pero ahí acaban de ver como conecta y ahí está hermanos ahí lo tenemos brothers pero es como la vez como la ven son es bastante esta sinceramente la que me sorprendió es la que más me tiene sorprendido de todos y bueno vamos a la última combinación que tiene que es con el confesor que este nos da acero purificador una fuerza oscura una fuerza oscura nacida de la propia culpa recorre el ruego al alba aumenta el daño místico del pacto de sangre según la culpa acumulada esto vamos a ver que más o menos lo mismo pero no podemos ahorita verlo porque pues ya ya saben no tenemos ahorita la culpa acumulada ahí está ahora van a ver el efecto ve incluso como se ve más más maldita no la la hoja se ve poca madre wey se ve de poquísima madre se ve muy bien se ve muy chido y me imagino que esto conforme más culpa tengas pues va a ser un daño impresionante un daño increíble muy bien muy bien y ya con esto tenemos todo lo que son los las combinaciones de retablos pero vamos a ver un poco de combinaciones que tenemos para este bien ahora es una de las combinaciones que yo siento que es de las mejores para este para lo que es ruego al alba vamos a poner a vamos a poner a esto así si tenemos estas combinaciones que es ruego galvánico que es el partizante que es el castigado más la más la tormenta e ira insaciable que es el partizano más el demente que con cada enemigo caído renueva la 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 el pacto de sangre vamos a hacer un vamos a hacer una fuerza bastante considerable de la naturaleza cargamos aquí nuestro pacto de sangre lo utilizamos y ve nada más aquí nos dejamos caer daño eléctrico y ve nada más wey hasta donde llegamos con el pacto de sangre activo y lo tenemos completo todavía wey esta esta yo siento que es una de las mejores combinaciones si no es que la mejor combinación para ruego al alba que ya también si tiene la culpa acumulada este también puede ser muy bueno incluso con la otra también la de la la que nos da con junto con deogracias es bastante bastante buena yo recomendaría que lo prueben a ver cual 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 otra les convence y pues bueno chicos por el todo por el vídeo del día de hoy espero les haya gustado este comentenme cuál es su mejor combinación cuál combinación utilizarán ustedes si quieren añadir algo más obviamente a esto le podemos añadir combinación con con otros por ejemplo para tener más una ventana más amplia de tiempo este yo pondría por ejemplo a la novicia junto con junto con nacimiento aquí al momento que al momento de utilizar una un matraz biliar podemos este parar el tiempo por unos segundos para poder utilizar el pacto de sangre más a gusto o bien si lo combinamos junto con otros rezos bastante 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 op y bueno chicos yo por el momento me despido a todos ustedes ya el último capítulo de la serie este ya está ya está en camino ya lo van a ver espero que lo puedan ver entre el domingo y el lunes o sea me atreveso este vídeo porque de verdad lo quiero subir para que estén enterados de estas de estas maravillosas cosas que de verdad se me hacen bastante bastante chidas así que bueno déjame en los comentarios cuál es la que más te gusta a ti que te convence más y ustedes saben yo 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 le quiero dedicar este este vídeo y todo mi esfuerzo a mi chica especial a mi miss pink antes de cerrar el vídeo que ella sabe que la amo con todo mi corazón y con toda mi alma en serio en este vídeo solamente voy a mandar dos saludos tanto a bone ripper como a suro g que son los que han estado bien 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 pendientes de la pestaña de comunidad y que por ahí nos han estado comentando bastante y también de paso un saludote a orcrypt4725 también que por ahí ha estado pendiente porque no mando más saludos en este capítulo porque se acercan unos saludos especiales al final de la serie de blasphemous 2 el juego y bueno chicos yo me despido a todos ustedes espero les haya gustado muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal en los últimos días su nombre va a estar apareciendo en pantalla también les recuerdo que si quieren suscribirse al canal ser miembros lo pueden hacer desde la módica cantidad de 10 pesitos para que ayuden al sostenimiento del canal y sacar a mejor sacar mejor y más contenido para ustedes yo por el momento me despido de todos ustedes chicos yo soy el archidea con un mister black y aquí me desconecto oh yeah yo soy el archidea con con un saludo yo soy el archidea con un síntoma de fútbol pero no tengo que seguir ya los ¡Gracias!